Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que ya tengo miedo de tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que ya tengo miedo de tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que ya tengo miedo de tenerte, perderte después. Bésame. 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 Bésame.